Estamos transformando el país Mi nombre es Steven Ribera Alvear, soy de Cali, tengo 19 años, estudio licenciatura en Artes Escénicas en Bellas Artes y estoy en cuarto semestre y soy un joven en acción. El programa me ha beneficiado para los transportes y todo lo que viene siendo en refrigerios de la universidad, es una carga menos que para asumir. El programa ha significado para mí una facilidad económica mayor, una carga menos en la familia. Artes Escénicas para mí es un camino que me lleva por algo idílico, algo que no podría describir, que me falta mucho pero representa mucho para mí porque escribir escenas y actuarlas y generar emociones en las personas es algo que me genera mucha emoción a mí. Mi nombre es Dayana Andrea Piamba, tengo 23 años, estoy en cuarto semestre, vivo en Siloé, soy Jóvenes en Acción. Me ha beneficiado el programa para el transporte, para lo que necesito durante el semestre y para la alimentación. Me ha ayudado mucho a por lo menos poder entrar a la universidad y poder tener un sustento durante el semestre, durante la carrera. Felices 10 años, Jóvenes en Acción. Felices 10 años, Jóvenes en Acción. Felices 10 años, Jóvenes en Acción. Felices 10 años, Jóvenes en Acción.